Ojo a la siguiente información, dos hectáreas y media en 85 millones de pesos, muy buena oportunidad. Tiene escritura pública totalmente desenglobada, certificado de libertad y tradición, impuestos pagos. Mucha atención a la ubicación, está colindando aquí con esta empresa, está justamente a un kilómetro de esta vía que ustedes ven, es la vía nacional que viene conectando Villavicencio con Yopal. Esta vereda se llama la vereda Río Chiquito, pertenece a la jurisdicción de Aguazulca, Sanare. Tiene entrada justo aquí por frente de este balneario que se llama Rancho Texas. A 800 metros está de ese balneario, está a un kilómetro de la entrada que se conoce como la entrada del Mordisco. En esa entrada tienen acceso a minimarker, aproximadamente a gasolinera, a restaurante, está a 300 metros de la escuela aquí de la vereda Río Chiquito. Señores, para los que están en el exterior, para los que están en otra parte del país, quiero decirles y dejarles muy presente que les estoy ofreciendo hoy una muy buena oportunidad como primer punto. Segundo, el predio está muy bien ubicado, recuerden que son dos hectáreas y media con escritura pública. Y quiero decirles que está en un lugar muy seguro para que ustedes puedan aquí vivir, construir su casa, quinta, cabaña, etc. Está ubicado aquí a unos 12 minutos de la vía que viene bajando de Bogotá, Tunja Sogamoso y se estrella ahí con el cruce que coge hacia Aguazul-Yopal y por el otro lado, cógese a Villavicencio y está a unos 40 minutos de la ciudad de Yopal. Muy buena oportunidad, estaré muy, muy atento a aquellas personas que realmente estén interesados y compártale este video a quien pueda usted creer que le interesa este predio.